¿En dónde estará la que dijo que me amaba? ¿En dónde estará la que dijo que me adoraba y su amor me lo juraba? ¿En dónde estará? ¿Con quién se habrá ido? ¿Con quién se ha perdido? Si su amor era fingido, lo único que yo le pido Que regrese este nido para no sufrir y amar ¿En dónde estará? Yo le pago al que me diga, yo le doy lo que me pida Y si acaso anda perdida, yo la tengo que encontrar Por si acaso está con otro, díganle que yo estoy loco De su amor quiero otro poco y no la puedo olvidar Ella dijo que me amaba, me juró que me adoraba Y si acaso la miraran, díganle que vuelva ya ¿En dónde estará? Yo le pago al que me diga, yo le doy lo que me pida Y si acaso anda perdida, yo la tengo que encontrar Por si acaso está con otro, díganle que yo estoy loco De su amor quiero otro poco y no la puedo olvidar Ella dijo que me amaba, me juró que me adoraba Y si acaso la miraran, díganle que vuelva ya Y si acaso la miraran, yo la tengo que encontrar Y si acaso la miraran Esa lo que me encuentre Ella dijo que me adoraba